El resumen del partido es traído a ustedes por InCruz. Vamos repasando lo que ha dejado estos primeros 45 minutos en la ciudad de Santa Cruz y bajo el arbitraje de Gary Vargas, Royal Party enfrentando a Diez Trongues. Ambos equipos intentando escalar posiciones a lo más alto de la tabla. Miguel Ángel Portugal enfrentando a un rival que ya conoce cuando dirigía a Bilserman y antes a Bolívar. La chance de Siles, buen regate pero un remate no tan potente. Siles que parte de titular, la sorpresa Urcino desde el banco. Amoroso con el disparo, pasa cerca, desviado por el portero Daniel Baca. Aunque el árbitro dio simplemente saque de fondo. Empezó mejor el conjunto de Royal Party intentando ser más profundo, empujando sobre la portería del veterano portero. Y aquí la mejor jugada de la primera mitad, deshaciendo rivales, Thiago Ribeiro. No es su especialidad ponerse en esa posición, pero sembró a los defensores y su remate repelido por el travesaño. Bueno, el palo largo evitó lo que hubiera sido un verdadero golazo. El conjunto de Royal Party que se presenta este encuentro con la ausencia de Jefferson Tavares, su goleador suspendido por acumulación de amarillas. Vemos nuevamente la chance de Thiago Ribeiro, uno de los jugadores más importantes que tiene este conjunto de Royal Party. Otra chance más el centro de Amoroso y no alcanza a llegar a la cita a tiempo Rubilio Castillo. Castillo con nueve goles en lo que va de la campaña. Le costó soltarse, sobre todo en velocidad, al cuadro de Diez Trongues. Aquí lo conseguía por intermedio de Jair Reynoso que buscaba el centro, pero la barrida del veterano Mariano Brau evitaba mayores problemas para la defensa del conjunto de Royal Party. En el otro costado, el centro. La pelota en ataque para el Tigre. Sigue a rascar y está otra vez para Rolando. Está Martínez, está Martínez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Diez Trongues! ¡Gol del Tigre! Aprovechó, señoras y señores, para comer esa suplencia en ese recién ingresado Ronaldo Martínez. La Algarabí, el gol llegó desde el banco de los suplentes. Martínez dice presente a nueve del final. Marca el Tigre con el que le está ganando a Royal Party por 1-0. Bueno, y el que no los hace, los sufre. Y eso es lo que le está pasando a Royal Party, que tuvo mayor decisión. Diez Trongues aguantó, colocó hombres de velocidad para tratar de aprovechar justamente eso. Y el último ingresado, Martínez. El resumen del partido es traído a ustedes por Incruz.